Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte al grado de abandonarme Pero aunque triste me quedo, yo te diré lo que es cierto Porque te quiero en verdad Fíjate bien que hay razón Para que tú me abandones, nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escucha mi ruego, debes oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Pues vamos a comenzar El ámpaguito El ámpaguito Fíjate bien que hay razón Para que tú me abandones, nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escucha mi ruego, debes oírme primero Para que tú me abandones, nunca cometas errores Para que puedas actuar Para que puedas actuar Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Para que tú me abandones, nunca cometas errores Por eso escucha mi ruego, debes oírme primero Para que puedas actuar